Música ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy les tengo un DIY hermoso Otro DIY hermoso, es que todos tan hermosos Pero este es de unas bandejas de madera Super, super bonitas parecen como frutitas, yo hice una de sandía y otra iba a ser de naranja pero el rojo que le puse, el naranjado que dije que le puse, salió demasiado rojo así que vamos a llamarle toronja, porque ya parece una toronja, parece todo rojo, pero sí, la verdad se me hicieron súper, súper, súper preciosos las maderas las compré en Home Depot ya venían así, las maderas de círculo y así, y sí, básicamente todo lo encontré en Home Depot y en Walmart también otra cosa que les quiero decir, a las mías yo les atornillé unas cucharas, pues Pelón las atornilló porque a mí me da miedito pero sí, les atornillamos unas cucharas a los lados como de agarradera, la verdad está medio peligroso, así que si tienen miedo, como yo, y no hay nadie que lo pueda hacer por ustedes, también pueden sólo clavarle unos clavitos y amarle una cuerdita de cada lado, quizás, de todos modos esta madera la verdad no está muy pesada que digamos, y sí, espero que les guste mucho que lo hagan y sí, hay que comenzar con este hermoso, delicioso DIY vamos a necesitar un pedazo de madera redondo pintura para tela, una roja y otra naranja pinturas acrílicas, verde, blanca, negra y naranja brochas o pinceles para pintar cucharas delgaditas tornillos y un lápiz primero yo mezcule la pintura para tela roja con agua caliente, pero después me di cuenta que así sola la pintura se veía mucho, mucho mejor y pues pinté toda la madera después hice lo mismo pero con la pintura naranja ya que estén pintadas las vamos a dejar secar por unos 30 minutos cuando estén súper, súper, súper secas las maderas vamos a empezar dibujando un círculo, más o menos una pulgada de la orilla todo alrededor con la pintura blanca y mucho cuidado vamos a rellenar lo que acabamos de dibujar no te preocupes si no sale como súper perfecto que de todos modos va a ser bien bonito con la pintura negra vamos a dibujar las semillitas que tienen las sandías estas están en forma como de lágrima y la colita van hacia el centro aquí diviértete haz cuantas gustes ya que eso esté seco con la pintura verde pintaremos todo el borde de la madera intentando no tocar lo blanco que pintamos anteriormente y ya que se haya secado ese mezclamos bastante blanco con el verde para hacer un verde clarito y vamos a hacer como las líneas que tienen las sandías no tienen que quedar derechitas que de todos modos las sandías están como todas chuecas para el naranja o mandarina que en mi caso son mandarina también dibujaremos un círculo pero esta vez una pulgada y media en el borde con la pintura blanca haremos lo mismo rellenaremos lo que hicimos vamos a dibujar las secciones de naranja con una regla o cualquier cosa que esté así recta y después trazaremos eso con pintura blanca ahora vamos a redondear todas las esquinas para que se vea como más real que no se te olviden también las del centro ahora siguen las semillas estas tienen puntita por los dos lados y no hay tantas como en la sandía con todas tus fuerzas vamos a doblar las cucharas para que queden como redondeadas o curviadas y con muchísimo 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 cuidado por favor vamos a atornillarlas casi 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 se me olvida con la pintura naranja vamos a pintar todo el borde de la madera que pintamos como naranja o mandarina y listo espero que les haya gustado mucho este DIY que como les dije a mi me encantó si les gustó ya saben que me dan mucho 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 con un like y también se suscriben acá abajito les quiero agradecer por estar otra semana conmigo en verdad aprecio muchísimo 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 su apoyo muchísimas gracias por todo en serio si hacen este DIY o algo parecido no se olviden de mandarme sus fotos por Instagram Facebook Twitter por ahí los quiero mucho 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 y nos vemos para la siguiente semana bye chau chau